Y no sé, boludo, ¿qué onda? Se puso en línea, nunca me contestó. No, yo le puse algo sobre anoche. Y no sé, y ahora se volvió a poner en línea, pero no le contestó a nadie, ni al hermano, ni nada. Me parece re extraño. ¿Se le habrá sacado la gorra?